¡Eh! ¡Genior Coroz! ¡Bienvenidos! ¡Buenas tardes! Arrancamos el nuevo programa de Peligro 5FK en la pantalla de TV. En vivo estamos, 14 minutos después de las 2 de la tarde. Voy a saludar aquí al señor Pamar y al señor Pachupaya. ¿Está bien? ¿Está bien? La gente, somos menos de 88. ¿Te quieren mucho? Así me gusta. ¿Todo bien? ¿Tuchito ha venido con la familia? ¿Javi cómo va? ¿Te acordás de Cristian de Pulacrim con el pelo largo? Bueno, se cortó el pelo. De los creadores. ¿Cómo anda la hinchada? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Bien! ¡Tribuna! Me tenés que defender de alguno. Me parece que es aquel, de la punta. Sí, ese es bravo. Bueno, vamos a arrancar el programa del día de la fecha. Muy buen programa tenemos por delante. Vamos a compartir el arranque de este programa. Fresca tarde, lluvia para quedarse en casa. Viene a hablar de cómo ha sido esta semana el amigo, el señor Beto Cacela. ¡Bien! 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 Triunfador en la radio, número uno en la radio y en su programa, bendita. Hola Beto. ¿Cómo va Beto? El cariño de la gente. Lo habrás notado esta semana Beto, el cariño de la gente. Bueno, ¿cómo estás Beto? ¿Bien? Bien, bien, bien. Tranquilo. Perdón, perdón, perdón. Le enganché, pollito, le enganché un tatuaje nuevo. Le enganché un tatuaje nuevo ahí. No, no. Esto sabés para quién es. No, no, bueno, pero no arranqué, no, no. Es para vos, Bobo. ¡No, no, no, no! ¡Para vos! Que te crees que sos Superman y sos Mengano, Bobo. ¿Entendés? Para vos, Bobo. No, no, no. Que te crees que sos Julia Roberts y sos Lía Salgado, Bobo. ¿Entendés? Bobo. ¿Cómo estás? Para vos, Bobo. Que te crees que sos Justin Bieber y sos Pipo Chipolati, Bobo. ¿Me parece a mí o le está diciendo Bobo? A vos también, Bobo. Te estoy defendiendo, Bobo. A mí me dicen Bobo. Le estoy diciendo Bobo hace media hora que le digo Bobo. ¡Atención! Esto es de verdad, Bobo. ¿Puedo tirar? Esto no es un codo. Esto es de verdad, Bobo. ¿Qué te crees? Que de mentira. ¿Puedo tirar a ver si es de verdad? Tirá, tirá. No, no, de verdad. Es de verdad. Así que, bueno, Beto, gracias por estar aquí. Vamos a compartir el programa. No, no, no. ¡Cómo! Vamos a compartir el programa. Así que un placer que esté aquí con nosotros. Ahí está Pacho, está Miguel, están los muchachos. Ah, están todos. Sí, sí, sí. Están todos preparados ahí. ¿Visto? A vos. A vos, Bobo. No, no, no. ¿Vos, Bobo? No. Sos el más buscado. Estás más buscado que el pan a 10 pesos, Bobo. A vos te digo, ¿eh? Tranquilo, Beto. ¿Vos tenés más mina que Copani, Bobo? Me venís a decir a mí. Bobo. ¿Eh? Bueno, bueno. Bobo, tenés la cabeza para que no te entre la lluvia al cuello. Tranquilo, Beto, tranquilo. Tranquilo, Beto. Tranquilo. Estás caliente. Son más inútil que los pelos del culo, Bobo. ¡Buen provecho para todos! Ya pasó, Beto, ya pasó. Se queda con nosotros. Arrancamos. Arrancamos. Sí, arranquemos. Porque sabés que sos un consolador, Bobo. ¡No, no, no! Chicos. No, 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 no. ¿Está bien? Te creés que sos pistola y sos un aparato, Bobo. ¡No, Beto! Bueno, se nos quedamos, Beto, un ratito que compartimos el programa. Estás contento, Beto. Me gusta porque es domingo. Estás contento. ¡Bien, Beto! Así que vamos a compartir y se va a quedar porque tenemos Beto. No te vayas lejos, ¿eh? No, no estoy acá. Anda por acá. Bueno, saludamos a los jugadores que han pasado por la selección. Al señor Gabriel Geinze, que ayer se ha retirado el New West de local. A la Brujita Verón también, que se ha retirado con el público de estudiantes. Todavía le queda el último partido. Y al Pupi, a Javier Adelmar, el Pupi Zanetti, que ayer también se retiró en el Inter. Así que para los tres, el saludo de todo el equipo de Peligro 5 de Fincares. A ver, ¿de verdad ya le arranque? ¿Perdón? No, no, pero no están. Yo no los vi. Para mí que no llegaron. No, 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 no. Vamos, me dicen que no. No, entonces no. No, no, yo no los veo, ¿eh? Me parece que no están. Me parece que no. No, 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 no están. No están, no. No los ven, no. De ningún lado. Bueno. Bueno, señoras y señores. Me dijeron que están los Rebo ahí. ¿Cómo? Bueno, Javi, buenas tardes nuevamente. ¿Cómo va? Buenas tardes, Diego. ¿Sabés qué? De Musimundo. Podés hacer lo que hizo mi amigo Kibude, que te llevó. Leds, heladeras, lavarropas, notebook y mucho más, con promo y financiación de todos los bancos. Mirá. Cuando equipás tu casa, equipás tu mundo. Aprovechá hasta el lunes 12 cuotas sin interés en todos los productos con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Y además, hacé tus compras online las 24 horas en musimundo.com. Musimundo. Parte de tu mundo. Parte de tu mundo. ¿No estaban buscando a nosotros? No, es que me dijeron que estaban ustedes, pero yo no los había visto. Yo siempre los veo un rato antes jugando por ahí afuera, pero se ve que la lluvia los escondió. No, nos echó por acá. ¿La lluvia? Sí. Estamos todos acá atrás. ¿Quiere que los presentes? Y sería bueno que nos presentes. ¿Por qué no salen todos por el mismo lado? Mire, salen por el otro lado. A medida que van llegando. Se van, hoy lluvia, hay muchos chicos. ¿Cómo les gustaría que los presentes? Y vamos a hacer humor de los manglares. Humor de los manglares. Sí. ¿Trajo la besita? Sí, un regalo para un colega. Perfecto. ¡Opa! ¿Vino su novia también? Está acá atrás esperando. Hoy va a ser carbonilla. Arte abstracto. Señor, señores, el humor de los manglares con los amigos Los Rebos. ¡Ey, Los Rebos! El Manchester City del humor. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Hola! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Sí! ¿Se olvidó la camisa de algún curro? ¡Ah! Ya me parecía que tenía el cuello muy corto. ¡Hola! ¡Mamá, me voy a la escuela! ¡Hijo, qué tenés en las primeras horas! ¡Y mucho sueño! ¡Es muy bueno! ¡Hola, Yoko! Cada día está más pálida, ¿no? Está más linda que nunca. Bueno, se puso calza. Se puso calza. Dijo, yo también puedo ponerme calza. Hice una denuncia pública la semana pasada y cumplió. Está de calzas. ¿Le gusta? ¡Esto querías! ¡Esto querías! ¡Calzas y borsego! Ahí tenés. ¿Le quedan bien? ¡Le quedan bien! La hizo hablar, ¿eh? Yo pensé que no iba a hablar, ¿eh? La hizo hablar, bien, bien. ¿No? ¿Tiene carácter? Sí, bravo, es bravo, es bravo. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Ven! ¡Se tenés en la calza! Así hablaba el viernes. ¡Y le dura! ¡Y le dura, le dura! Bueno, están todos los rebos, ¿eh? Está bien, está bien, hoy hay actuado, hay de todo. ¿Cómo está usted? Bien, ¿cómo está? ¿Va a ir a ver Uruguay o va a ser digno, bravo? Vamos a ir a Uruguay, a ver Uruguay, claro que sí. ¿Cómo está la barra ahí? Soy Mario Guayos, ¿qué? ¡Bien! Joey K. Diego, Diego. Ahí está Joey K, el auténtico. Ahí está, el auténtico. Vaya a festejárselo ahí. Joey K. Escuchame, una hiena está llenando con otra hiena. Entonces le dice, che, ¿todo bien? Sí, sí, todo bien. Bien, ¿querés más? No, ya estoy llena. ¡Es muy bueno! 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 ¡Atención! La cañita larga, ¿eh? Va. ¡Hilva híbrida! ¡Ut! ¡Emoil! ¿Para qué? Tenemos una sorpresa para el señor. Para, para... 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 Para Mike Wasowski. Para Mike Wasowski. ¡Venga, venga! Chicos, te da mal, idiota. Están llamando. ¿Se quiere ir ya? ¿Eh? ¡No! Miren lo que han traído. Una sorpresa para usted. Es una camiseta. Sí. Pero no es una camiseta cualquiera. Viene de Italia. ¡No! ¡Opa! Sí, sí, sí. Sí, sí. Miren. ¿De quién es? Habrá la. Habrá la que es para usted. ¡Opa! Sí. ¡Ah! ¡No! Muestrela así. Yo le tapo esto. ¡Emoción! ¡Ahí está! ¡No te la puedo vivir! ¡Emoción! 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 Aparte, un gesto... ¡Emoción! ¡Emoción! Un gesto... Un gesto del Pupi. La bolsa... La bolsa de Nairo. ¡Emoción! Gracias, Pupi por la bolsa. Disculpame, disculpame. La trajo puesta. ¿Y qué? Alcahuete. Botón. De casa jugando a que no la vio nunca. Botón. alcahuete pero me ganó el pupi ya te la mandó el pupi se la mandó el pupi botón muchón bueno tenemos un actuado que estuvimos salgando me gusta me gusta me gusta requiere de una mecánica aceitada para poder lograr el efecto entre la gente que está aquí presente a ver mire lo que es a ver a ver ¿cómo le va? bien ¿cómo anda eso? bien ¿tiene ganas de ir al cine? vale vamos al cine dale vamos ¿a qué hora vamos? a las 3 ¿a las 3? sí a las 1 2 a las 3 vamos al cine ¡gol! ¡el más bueno! los re el humor que hace reír a Arcona ¡ah! ¡Hola Diego! cuéntenme ¿alguien de los que están acá come carne? ¡eh! ¡tu mujer por popa! ¡oh! ¡chicos! ¡afuera! 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 ¡chalo Maglio! ¡chalo Maglio! ¡está venido a París! ¡acá en Fleming! ¡fueera! ¡fueera! ¡está ven Fleming! ¡está venido! ¡está venido! ¡háblele! ¡háblele! ¡estaba en Fleming comiendo la parrilla en la esquina! ¡la parrilla se va por popa acá en la esquina Fleming! ¿qué me estás diciendo? ¡loco! ¿qué les pasa? ¡tiene a cuenta Diego! ¡ah! 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 ¡estaba la señora comiendo acá una parrilla ¡ah! 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 ¡está comiendo una parrilla a Mariana recién! ¡ah! 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 Perdón, Pachu, perdón, perdón, perdón. Perdón, Pachu, escúchame. ¿Sabés por qué lo pregunté? Perdón, perdón. No, todo bien, pero no me cuento. ¿Qué? ¿Sabés por qué lo...? No, no lo pregunto. No, pero cómo era, cómo era. Claro, la historia es, ¿sabés por qué los vegetarianos no pueden ser felices? ¿Por qué? Porque no pueden comer perdices. ¡Fernandito! ¡Fernandito! Debuta hoy en Zapo. Capítulos Estreno. ¡Salta, salta! Pepe Benny. Así vas a saltar contra Itálica. Mirá. Soy el sapito Encina. ¡Noooo! ¡Chicos! No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Vamos, te vas! Un beso a Heinze, que se retiró. Un beso a Heinze, al gringo Heinze. ¡Aguante, Defensor! Sí, sí. Escuchame. Sí. Che, ayer me compré un CD del Zapo Pepe. Ajá. ¿Y qué pasó? Y... ¡Salta, salta, salta! ¡Es muy bueno! 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 ¡Atención! ¡Tengo una nueva! ¡La cañita engripada! ¡Mirá! ¡Vacunate! ¿La puede explicar de vuelta la cañita engripada para toda la gente? Sí. Acá, 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 acá. El pollo. Acá es así. Así la prende la gente en casa. Mirá, a ver, a ver. Me dijo que hoy su señora novia va a ser carbonilla, ¿no? Va a carbonilla. ¡Carbonilla! Es una de las técnicas que domina. El elemento ya lo tiene en la mano, me gusta. A ver, muéstrele ahí al pollito. Mire que bien que trabaja. ¿Vos bien? Arranco. Bueno. ¡Doctor! Sí. La sopa de cabellos de ángeles que les pedí. ¡Viene sin fideos! Hermoso. ¡Doctor! ¡Ya, yo! ¡Viene sin fideos! ¡No, no, no! No, está bien. Es un doctor el que está teniendo el restaurante. El doctor que llegará a la vida de vos. Es el restaurante Franco Bañato, doctor. ¡No! Porque está en el hospital el hombre. Me le quitan ritmo al chico. Sí, tiene razón, tiene razón. ¡Doctor! ¡Doctor! La sopa. La sopa de cabellos de ángeles que les pedí. Sí. ¡Viene sin fideos! ¡Claro! ¡Si es un ángel helado! ¡Al buen vuelo! Los Reyes. ¡Claradura! ¡Ido los Supremos del Humor! Ya estás nominado, eh. ¿Sí? Ya, mi hombre. Sí. Escuchame pelá. ¿Qué pasa? No, no puedo salir hoy. ¿Por qué no? Porque ayer tuve... Ayer me peleé con alguien y no puedo salir ahora. Ah, y quiere que lo deje queda. No sé, porque... ¿Qué le pasó? ¿Con quién se peleó? Con un amigo me peleé y... ¿Y qué pasó? ¿Y qué me va a pasar? Me dieron una piña. Señoras y señores, el Rebo 4, el Chichisola de Rumor. ¿Qué teniste? ¿Viste como dije? ¿Viste como dije? Dije, me peleé con un amigo y dije, me pegaba una piña, tenía una piña, pegá la cara. ¡No! ¡Incluye explicación! ¡Gracias, loco! Ya está, ya. ¡Avante, avante que te refinemos! Bueno, Bachu, acá está. Arrancó bien, arrancó bien. Arrancó bien, arrancó, arrancó. Arrancó, arrancó. ¡Y te rebanco, amigo! Bueno, Beto, ¿la ves bien? Sí, sí. Sí, bien, bien, bien. A vos, Bobo, este al lado tuyo es el descubridor del Big Bang. Este, a vos, Bobo. Eh, mirá. Seguí, seguí, mi amor. Bueno. ¡Hola! ¿Tiene alguna otra pregunta para hacer? Porque Pachu está muy atento. No, bueno, ¿alguien conoce un taller mecánico? No. No, nadie, nadie, nadie. ¡No, nadie, un pie! ¿Por qué está regando el platillo, el redoblante, el tambor y el bombo? Y no me pidió que le eche agua a la batería. ¡Está muy bueno! Fernandito, argentino como el seguí participando. ¡Buenísimo! Está perdido pelo de alguno de sus personajes. Ay, 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 el Minion malo. Sí, el Minion malo ahora. Sí, 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 el Minion malo. Ay, 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 me da miedo. Me da miedo, sí. ¡Ay, no! Escuchame, ¿por qué algunos jugadores de fútbol tienen los ojos pintados? ¿Por qué? Porque es juez de línea. ¡Es muy bueno! 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 ¡Atención! Vamos a hacer la cañita selfie, dale. Ahí va, eh. Ahí va. Rico, rico y nutritivo. Ahí está, mira. ¡Sí! ¡Gracias, Meryl! ¡No, no, no! Y levantó que hizo fue al Real Madrid al final. Acá ahí están, para hacer una sugerencia en la creación de lo que acaba de contar usted. ¿Ah? No es mejor con árbitros. ¿Por qué algunos árbitros y no por qué algunos jugadores? ¿Lo digo? Sí. ¿Por qué algunos? Pero piénselo, por ahí le gusta más. A ver, piénselo. ¿Por qué algunos árbitros? Y tendría que ser así. ¿Por qué algunos árbitros tienen los ojos pintados? ¿Por qué? Porque juez de línea. ¡Ahí está! ¡Es muy bueno! ¡Ah, sí, sí! Acá me están llamando, sí. ¿Cómo hace el... para meter dos jirafas, una boga, una zarigüeya y un toro adentro de un FIA 600? ¿Cómo hace? El toro en el asiento del que maneja. Sí. Cómodo. La zarigüeya en el asiento del acompañante. Sí. Las dos jirafas en el asiento de atrás, pero le saca la luneta de atrás para sacar el cuello. Y la boga... Y la boga... Y la boga... ¡En la guantera! ¡Es muy bueno! Los Reyes. Están esperando para ponerte su nombre a una plaza. Para enamorarse bien hay que venir al sur. Diego, dice Capitán, Capitán, sin embargo, díganme la posición y está inclinado. Me compré un aparato que va de 0 a 100 en 5 segundos. ¿Queda un auto importado? No, una balanza. ¡Es muy bueno! Chicos, perdón, perdón. Yo no quiero que pases una mala tarde, pero estoy muy preocupado. Hola, amigo. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿quién eres? ¿Te acuerdas de mí? No. Soy nada más y nada menos que Tony Stark's Iron Man. Iron Man. Iron Man. Iron Man. Iron Man. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, bien. Contento. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va tu trabajo? Muy bien. ¿El tuyo? Muy bien. Soy un hombre de hierro, ¿sabes? Quiero decirte algo muy importante. ¿La Cina Mundial? Claro que sí. Usar, nomás. Claro que sí, le diría. Alentar a mis muchachos. Que esos también son de hierro, ¿sabes? No sé si los tuyos son de hierro, ¿no? Sí, obvio que son. Más que hierro. Ok, ok. Lo veremos. Escucha, amigo. Tengo un chiste para ti, ¿sabes? No olvides que soy Tony Stark's. Es Jaime. Ok. ¿Qué le haces poner para Costa Rica? Oye, amigo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Sabes que te mando saludos? No sé. ¿Sabes qué? Oye, dice, ¿cómo se llama esa chica que siempre está mirando por la cerradura? Ah, esa espía. ¡Es muy bueno! ¡Espía! ¡Ay, Román! ¡Es muy bueno! ¡Atención! ¡Atención! ¡Triple cañita para ustedes! ¡Va! ¡Hola, policía! Están haciendo un asalto. ¿Ustedes podrían mandar un patrullero? ¡No, es imposible! ¿Quién habla? ¡Los chorros! Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué estás haciendo? Hola. Hola. ¿Vos sabés que ya...? No, no, ya. No. Se ve venir. 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 A ver cómo es. A ver. Hola, hola. ¿Quieres escuchar que le hablen? Sí, habla, habla. Hola, hola. ¿Viste? No te contesta. ¿Por qué? Escuchará. ¡Mirá, no te contesta! ¡Mirá, no te contesta! ¿Y qué me dije? ¿Y si me gustó? ¿No es? ¿Y por qué dije? Hola, hola. Y dije, no me conteste. ¿Por qué? Y porque dije, escuchará. Y era una cuchara. Y si me gustó a mí, me divierte. Lo voy a volver a hacer. ¿Y este no? Hola, hola. Sí, sí. Hola. Escuchame, escuchame. No, no me escucha. ¡Escuchala! ¿Y si te divirtió? ¿Viste, güey? Y me loco yo. Y me loco hoy. ¿El señor va a venir el domingo que viene? Sí, está invitado. ¿Va a venir el domingo que viene? Sí, él viene siempre. ¿No me estás mintiendo? Este año está viniendo todo. Todo el domingo vengo. Todo el domingo. Porque me dijeron que se iba a tomar vacaciones porque estaba muy cansado. Tención. ¿Puede ser? ¿Eh? ¿Ves? ¿Ah? ¡Oh! Usted sabe que no va a venir el domingo que viene. Sí, bien, vení. Si usted me dice que viene, yo le creo. Sí, vengo. ¿Viene? No, porque usted, cuando yo estaba acá trabajando, firme en Telefeu, usted estaba de vacaciones ya. ¡Oh! ¡Oh! ¿Te acuerdas? Es un boom en la ironía. ¡Eh! Escuchame. ¿Te lo quitas vos? Yo te vi, potito, picador, ¿eh? Con una pata de rana y una panza así. ¡Oh! ¡No viene de gaseosa, eh! ¡Vloco, ¿qué te hago? ¡Oh! ¡Oh! Acuérdese que el domingo no viene. Sí. Acuérdese. Sí, bien, vení. Está bien, está bien. Voy a tratar de recordarlo. Lo vamos a recordar. Si no viene, te voy a recordar. Sí, está bien. Sí. ¿Qué es? Sí, dos meses te tomaste vos. ¿Cómo? ¿Guardar cómo? Sí, sí, esperá. Antes que me olvide, ¿usted piensa venir lunes, martes, miércoles, jueves? Porque hubo varias semanas que lo vi poco, ¿puede ser? No, yo mañana vengo. La Liverpoolea con de todo. Yo mañana vengo. Sí. ¿Me pareció? ¿Qué? ¿Qué se lo atavilló? Sí, mozo. ¿Qué es? Verde. Verde. Amarillo, rojo. Y tiene las patitas frías. ¿Qué? Un loro con la camiseta de boca unido parado arriba de una cubetera con hielo. ¡Es muy bueno! ¿Le gusta? A Google le encanta, sí. ¿Le gustó ese? Pues soy goofy ahora. Che, dice, mamá, mamá. En el cole me dicen matemático. Y te pasa seguido eso y cada dos por tres. ¡Es muy bueno! 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 ¡Atención! ¡Vale, atención! La fallada. ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Eh! Están tirando cositas. ¿Sabes que ahora que le estoy lustrando los zapatos, veo que están muy viejos, eh? Sí. ¿Por qué viejos? Sí. Porque le estoy lustrando las uñas. Fernández. ¿Después puede contarle el labio? ¡Ah, sí! Doctor, doctor, doctor Me quebré el brazo jugando al tenis ¿Y cómo hizo? ¡Crack! Ahora, ahora, ahora Ahora lo voy a cargar a aquel ¿Lo va a cargar? Sí, lo voy a cargar, sí Ahora sí te voy a tomar el pelo ¡El buenísimo! ¡El ribo 4! ¿Viste, güey? Volvió el brazo ¿Viste? Claro, pues hiciste el regalpa ¿Viste como dije? ¿Vos dijo? Dije, güey, te voy a cargar a aquel Y me voy a tomar el pelo Haciendo humor con un vaso Después de la peluca de mi amigo Cristian Que se cortó el pelo A ver cómo le queda Porque quedó sin pelo A ver cómo le queda ¿Te acordás de lo que hiciste a Llamar de Plata? Chicos, ahí está Ahí está, ahí está Que queda bien Acordate, tengo que pintar mi casa ¿Cómo dijo? ¿Qué le dijo? No, nada Vaya, vay, dígale, a ver ¿Eh, Cristian? ¿Qué? Que quedas bien, ¿eh? Sí Acordate que tengo que pintar mi casa Algo, algo está diciendo cuando viene para acá ¿No? Sí, sí, acordate que quedó de nuevo No, yo no dije nada A ver, a ver Mirá Mirá A ver ¿Viene? ¿Eh, Cristian? Sí, sí Que queda bien la peluca Son muy facheres Yo soy de amigo Me gustaría ser tu amigo Vámonos tres Acordate que tengo que pintar mi casa Lo escuché Lo escuché Lo escuché ¿Qué escuchaste? Sí, lo escuchamos todo Lo viví olvidado Hola, amigo ¿Cómo estás? Hola, amigo Hola, hola ¿Tú sabes cuánto sale una cena para dos caníbales? ¿Cuánto? Una gamba Es muy bueno 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 Antes ya Slow motion Más slow motion que nunca Doctor Mozo Qué bien que le está quedando el dibujo Después me lo muestra Carbonilla Carbonilla La verdad Una técnica nueva Doctor Sí ¿Qué tiene? Aleta Dientes afilados Barriba de un caballo Con una armadura puesta La novia de Walterio ¿Qué? Un Un tiburón Que se cree Ivanhoe Los re Y dice el médico Usted es un idiota No, no Es el paciente Más imbécil que conocí Pero doctor Está desmayado Y bueno Para que reaccione Es muy bueno Decieron que hay actuado Superproducción Sí, sí, sí Hay de todo Hay de todo Así que en un ratito Sí ¿Cómo te llamás? Yo me llamo Saúl ¿Y qué significa? El que viene del cielo ¿Y vos cómo te llamás? El franglón ¿Y qué significa? Que mis papás no me querían Los re Voy a ver Hablar con Pachu Porque acá me trata Pachu ¿Viste que mal me trata el re vos? Sí, está mal Sí Él no valora nada Fíjate que yo a este programa Vengo a darle una mano 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 ¿Ese te gustó? Cuidado que está así mimito ¿Viste cómo me dice? A ver, a ver, ¿cómo me dice? Dije Viste, Rebo me trata mal Sí Y dije Vengo a este programa A darle una mano Y le di una mano El problema El problema es ¿Quién se chupó este dedo? Ah, sí Alguien, alguien Se rompió o dice Falta un dedo en tu mano Vuelta ¿Qué pasa, sí? Le tengo una sorpresa ¡Opa! ¿Para él? No, para vos ¿Para mí? Lo que te prometí No, hombre Lo que Pachu le prometió Al Rebo 4 Aquí está Así es Así es Así es Así es Tengo un montón Los voy a traer acá Los voy a traer a todos Sí Tengo un montón de la misma marca Y el mismo talle ¿Qué le trajo? Mira para allá Señores El Rebo 4 tiene Casita Nueva Bienvenido a la Argentina El doctor Fornés le hizo la escritura Así es De la Casita Nueva Es propietario El consorcio se lo puede manejar otro amigo Que no lo voy a nombrar Ahí va Ahí está Casita Nueva Con flores, con ventanas Tiene farol del otro lado Mira, mira Tiene el farol del otro lado Por si se quiere Se van acá ¡Qué bueno! ¡Wow! Casita Nueva Para el Rebo Escritura ¿Qué es así? ¿Dónde todo? Doctor, ¿podemos hacer la escritura? Doctor, está escriturado Tengo un amigo Que le puede hacer la administración Pero no lo voy a nombrar El administrador Está bien ¿Ya puede entrar? ¿Puedo entrar ya? ¡Sí! ¡Sos mi posesión! ¡Oye! ¡En su casa! Te voy a agradecer a Pachu Porque ahora que tengo casita ¡Puedo hablar con propiedad! ¡Oh! ¡Eres buenísimo! ¡No, pa, 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 pa! ¡No, pa, pa! ¡Para que no tiene manija! Bueno, es lo de menos Se abra digitalmente ¡Venga, a ver! ¡Señores! ¡El Rebo 4 tiene casita! ¡Bien! No, pará. Final, Feli. Tiene todo, una alegría. Pará, pará, pará porque acá tengo esto, a mí no me sirve. No me gustan las pelotas. No, no. No seas desagradicido tampoco. Y este tampoco. A mí no me gustan los almohadones tampoco. No, bueno, bueno. Le va dando usted la onda a quien quiere. Está bien. Desagradicido. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? No me gusta. ¿Por qué? ¡Vamos! ¿A qué se debe? Porque es un mono ambiente. ¿Qué querés? Tres ambiente. ¿Tres ambiente querés? Sí. Mirá, entrá. Pasá, vas a ver. No tiene lugar para nada. Machu, por favor. Mirá, fíjate. Vení, pasá. Pasá. Ahí, guardá. Entró a la casita. Es que apretadito estamos acá. No, salí, salí. No, pará. No, pará, pará. Pará, pará. Hijo. Es la casa rodante. Guardá, guardá. Perdón. Quinta rueda. Guardá, guardá. Señor de la casa nueva. ¡No, no, no! ¡Cajá! ¡No quedó, no quedó! ¡Qué pico! ¡Ay, pará, pará! ¡Pará, pará! Pará, 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 pará. ¡Por qué me hice pecho! ¡Estás bien! ¡Para que me hice... Ay, ¿viste como dije? ¿Quién me? ¡Disfrutala! ¡No! ¡Estás loquito! No me vaya desagradecido Disfrutala, es una casa No, 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 no ¡ worry, no, no! ¡No, no, no! ¡Me ha hecho una! ¡Ay! ¡Aparte muy dura! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No, no, por favor! ¡No lo lanzó! ¡Desagradecido! ¡Vete pa' allá vos! ¡No, no, no! ¡Vete pa' allá vos! ¡Desagradecidos! ¡Desagradecidos! ¡Me dan a timar de la cintura! ¡Jajaja! ¡No estupas el colorado! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Metete! ¡No, no, no! ¡No! ¡Chicos! ¡Desagradecidos! ¡Rompeó la ventana! ¡No, no, no! ¡No me gustas! No, no, tranquilo. Disfrutala, en serio, disfrutala. No me gusta nada. No me gusta nada. No, 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 no. Por favor, chicos. Tranquilo, tranquilo. Rebo cuatro después. No, pará. Esta no me gusta. No. No puede estupar la caja. No. ¡Basta! No me gusta esta cajita. La ventana, la ventana. ¡Te voy a romper! ¡No! Fatality. Loco, loco, loco. Desagradecido. ¡No! Esto no tiene ART. ¡Nene! ¡Basta, nene, basta! Tranquilizate. No, 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 le trajimos en la casa. ¡Que se agua también! Está escriturada la casa, vino el doctor. ¿Cómo va a hacer esto con la casa, no? Le trajimos una casita, no se ponga así. ¿Qué me gusta? ¿Qué quiere? ¿La camioneta que se ganó en Celebrity, usted? No, ¿sabés qué quiero? ¿Qué quiere? Que me hice un bello. ¡Oh! Desagradecido. ¡Basura! ¡Vamos! Vos guardiste dolor de cintura, te voy a golpear, ¿eh? Hace cinco años que estoy hablando y vos te vayas a romper. ¿Sabés para qué no podés comprarte una casa vos? ¿Qué haces vos? Apagá la luz en tu casa primero. ¿Qué le pasa? ¿Qué? Estoy elongando glúteos. Muestra su mejor perfil. ¿Qué haces? ¿Qué está haciendo? El hongo glúteo. El hongo glúteo. ¡Pareceso la ave! ¡Doctor! Sí, sí, sí. ¿Qué tiene aleta? ¡Dientes afilados! Tiene una armadura y va arriba de un caballo. El novio de tu hija. Un tiburón que se cree Ricardo Corazón de León. ¡Vamos, vamos! Perdón. Sí. Yo quiero que recapacite y que entienda que usted no puede romper la casita que le regaló Pachu, que le pida perdón porque él, ¿sabe lo que le costó a Pachu? ¿Tenés esta casita? ¿Era un canje? No, no era un canje. La hizo él. ¿Quién vive de canje todo? Bueno, pero usted no puede romper el regalo. Es un mal ejemplo para todos sus amigos. No lo estoy rompiendo. Pídale perdón. Sí, está bien. Me encanta la... ¡La casita! ¡Uy! ¡Un tsunami! ¿Eh? ¡Vino un tsunami y la robó! ¡La rompió! Tomátela, andate, en serio. ¿Qué, tomátela? No me... ¡GOL! ¡GOL! ¡Pachu! 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 ¡No me lo bailané a con de todo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Tuvo mal? Lo defiendo de que entró y ahora le pega a Pachu. Tiene 60 años casi, Pachu. Y bueno, voy a tener como 20 y pico y jugá con los juguetes Toy Story todavía. ¡No! Sáquenlo, sáquenlo porque... Sáquenselo porque juega el Mortal Kombat. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Me va con mi amigo Gustavo Paván. No, no, no. ¡Él me va a regalar una casita a mí! Está bien, está bien, está bien. ¿Cierto? No, no, no. ¡Vení, no! ¡Me quedamos con vos! ¿Qué? Me llama acá, me llama. Sí. Desarmó. Toma, toma. Un pedazo de casa. La ventana. Esta es la ventana. Del Rebo. ¿Eh? No, no, no. Beto. Vení, Bobo, vení. Vení, vení, vení. Vení, Bobo, vení. Esta casita. ¿Eh? Era la casita del bañero. Acá él mira el bañero, mira el mar. Claro. ¿Entendés? ¿Ah, mira el mar? Sí, no, no. No. Chicos. La demonio. Dos, tres, dos. Dos. ¡Macho! ¿Por qué no está aquí? No, no. ¡No! 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 ¡No te he pegado! ¡Ah! 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 ¡No volvió! ¡Es tranquilo! Por favor, repío. Perdón, perdón, perdón. Me parece que este Rebo necesita vacaciones. ¡Ay! Necesito una semanita de vacaciones por lo menos. Vacaciones para el Rebo, eh. Lo veo muy... Muy atareado. ¡Ah! Acordate que el domingo no viene. Sí. Acordate. Acordate que este viene cuando quiere en la semana. No, no, no. Escuchame, escuchame. Eh... ¿Vas venir todos los días de la semana, vos? Venga, venga. Mire lo que ha quedado de la casa que le regaló Pacho. La verdad es una vergüenza lo que hizo. ¿Se quiere tomar vacaciones? Lo que pasa es... ¡Ah! ¡Ay! Pará, pará que tengo un pollo en la garganta. ¡Ay! ¡La garganta! ¡Tengo un pollo! ¡Oh! No me gusta, Cayita. No, basta, basta, basta. Compeame otra. ¡Basta, basta! Sí. ¿Qué tiene aleta? ¿Qué tiene, perdón? Shhh, shhh, muchachos, paren, paren. ¿Qué tiene aleta? Se caen a pelo de medio. Las ruedas van cámeladas para la tele. Chicos... Ahí lo llevo llegándose a una casa. ¡Cruzate, gallego! ¡Guardala para el asado, gallego! ¿Qué tiene aleta? Aleta. Sí. Dientes afilados. Sí. Tiene una armadura puesta. Sí. Y va arriba de un caballo. ¿Qué? Un tiburón que se cree Juana de Arco. ¡Gargo! 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 Nos va a mostrar la carbonilla que hizo. A ver, primero la chequea del rego. A ver, la va a mostrar. A ver. Arte abstracto. Arte abstracto. Mirá lo que hizo. Carbonilla, eh. Los ojos, mirá. El detalle de los ojos. Ahí está. Ahí está. Está ella en los ojos de este rego que la tiene muerta de amor, eh. Vamos a armar una exposición con todo. Sí. Puede hacerlo acá si quiere, eh. Y después vamos a hacer como una especie de remate. Ah. A ver si alguien compra algo. Eso. Una subasta para que la gente... Para el total beneficio de la Fundación Los Rebos. Exacto. Que les va a venir bien. Sí. La verdad, ¿qué gesto tuyo? El de la casita. Estamos realmente... Te desconozco. Te desconocemos, de verdad. Me hiciste mucho daño. No lloré. No lloré. No lloré, loquito. No lloré. No lloré. No lloré. ¡Pipi Tarot! ¿Qué pasó? ¿Subió el rating? ¡Vamos! ¡Seguí llorando! ¡Seguí llorando que gaspa! Bueno, eh... Enhorrando... ¿Tenemos actuado acá? Un súper actuado con producción. Y hay escenas muy jugadas. Así que vamos a necesitar doble de riesgo. ¡Eh! Que el súper actuado... Sí. Con el enco invitado. Con doble de riesgo. No va. Entonces... Para el domingo que viene. Así que... Lo dejaremos para el domingo que viene. Perfecto. Si le parece bien, ¿no? Sí. Genial. Bueno, eh... En un rato aquí... En un ratito van a estar compartiendo con nosotros el programa. Marsh y Lisa Simpson se escaparon del mundo animado hace un ratito nada más. Y salieron a pasear por la ciudad. Se fueron, traspasaron la pantalla y se metieron con los humanos dos de los Simpsons. Mirá cómo les fue. A ver... ¿Sabes, Lisa? En Argentina somos la familia más famosa. Ganás en todas las revistas. Somos un éxito de Telefe. Tengo una idea. ¿Y si vamos a conocer Buenos Aires? ¡Excelente! ¡Marchi Lisa! ¡Por la ciudad! ¡Marchi Lubs! ¡Marchi Lubs! ¡Marchi Lubs! ¡Ja, ja! ¡Salieron! ¡Oh, mira! ¡Qué bueno! ¡Son igualitas que a la tele! ¡Vamos para allá! ¡Qué quilombo de tránsito! ¡Ja, ja, ja! ¡Apúrate que nos van a pisar como sapos! ¡Oh, un puesto de diarios! A ver... ¡Qué pechugón a las mujeres argentinas! ¡Atención! Me gustaría sorprender a Homero con unas lolas así. ¡Primero vamos a cambiar dólares! ¡Eso es! ¡Atención! Cambio. Cambio. Un arbolito. Cambio. Cambio dólar. Cambio. Un arbolito. Necesito pesos argentinos. Yo te custodio, mami. Creo que está a 10 con 80, ¿no? ¡A cambiar dólares! ¡Qué lindo! ¡Ahí está! ¡Marchilixa! ¡Por la ciudad! ¡Vamos a la calle! ¡No! ¡Un muto chorro! ¡Perdimos todo el dinero! ¡Tengo que tocar el sexo para recuperarlo! ¡Qué mal! A ver si juntan plata. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Opa! Aquí es Lisa. ¡Atención! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, doctor! ¡Soy Marge! ¡Hola, Lisa Simpson! ¿Qué tal? ¡Quiero agrandarme los pechos! ¿Te querés poner lolas? ¡Exacto! ¿La viste a Charlotte? ¡Exacto! ¡Y te cuento como ella! ¡Sí! ¡Ya tengo todo este dinero! ¡Opa! ¿Listo? ¡Una sola te ponemos! ¡Ay, doctor! Vamos a arreglarlos. Pasen, pasen, pasen. ¡Pasan! ¡Ah, muy bien! ¡Linda, linda! Bueno, espero que te guste. ¡Gracias! Soltalas, pues ya no se van a caer. ¡No se va a volverlo! Están abajo del músculo, así que tranquila. ¡Adiós! ¡Hasta luego, doctor! ¡Chao! ¡Chao! ¡Lisa! ¡March! ¡Esperen! ¡Opa! ¿Qué hacés? Yo soy Marcelo Coyini, un peluquero famoso acá en la Argentina. ¡Sí! ¡No te pedí en la televisión! ¡Quiero que sea la imagen de mi peluquería! ¡Por favor! ¡Te quiero cortar un poco el pelo! ¡No, no, no, no! ¡Mi pelo no lo toques más! ¡Un poquito! ¡Dale! ¡Por favor! ¡Volvamos a Spring Fricorn! ¡Vuelven! ¡Atención! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sujétate! ¡No! ¡Entre la garra! ¡Oiga! ¡Mira que comero! ¡Hola! ¡Miren la lola que se hizo marcha en Buenos Aires! ¡No son hermosas! ¡Ja, ja, ja! ¡Terrible burrote, Homero! ¿Y dónde está la pequeña Lisa? ¿Volvió a dedo? ¡Ja, ja, ja! ¡La pequeña Lisa se quedó encallada en el televisor! ¡Ja, ja, ja! ¡Es muy bueno! ¡No! ¡No! Me gustó, bien! ¿Te gustó? Sí, sí, muy bien. Me parece que hay más Simpsons perdidos por la ciudad, que vamos a seguir viendo a lo largo de la semana. ¿Está bien? Está bueno, sí, sí. No me da vergüenza. ¡No, no! ¡Vamos, vamos! No te molesta la gente, no te va a vergüenza andar así todo de amarillo por ahí. ¡Ah, no, no! ¡Ven, miren! ¿Lo disfrutás? Sí. El otro está más loco que vos, pero vos te va a vergüenza. Mi viejo quería salir a la calle, a lo velisco. Bueno, un placer para nosotros presentarnos a Helios, Grupo Ícono del Rock Argentino, con 25 años de trayectoria. Están presentando su duodécimo disco, El Baile Interior, dedicado a la memoria del gran Flaco Espineta. Recibimos aquí, en Peligro 5, y fijar, a Bersuiz! ¡Bersuiz! 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 ¿Cómo va andando? ¿Cómo va? ¡Bernardo! ¡Bernardo, muchachos! ¿Cómo anda la banda? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¡Bersuiz! ¡Bersuiz! ¡Bersuiz del carabal con nosotros! Previo a su concierto del sábado 6 de septiembre en el Luna Park de la Ciudad de Buenos Aires. Aquí está la Bersuiz. ¿Cómo andan, muchachos? Muy bien. Está el disco por ahí que el gallito me lo va a alcanzar aquí. Este es el disco, el Baile Interior que lo tenemos aquí, un gran disco. El Baile Interior. Recién salido. Recién salido. Recién salido. Bueno, ¿cómo andan? Bien, girando, haciendo muchos conciertos Se le animan a este programa, me gusta que se le animen a venir Por segunda vez Son reincidentes Vos no estás tan... Es tu primera vez Bueno, vas a ver que es la primera vez Siempre está todo por allá Muy bien, todo tranqui Muy contento de estar acá Bueno, muchísimas gracias también Para nosotros siempre es un lujo que vengan y toquen en vivo Que enchufen, que prueben y todo eso Así que lo disfrutamos y se lo agradecemos mucho Muchas gracias por invitarnos Saludos a toda la tribuna Bueno, aquí está Berswine Bergerbert Canta La cortina de la serie de aquí De Señores Papis Es una linda canción que ocupa hace varias semanas El primer puesto principal es en las radios Así que en todas las radios está sonando Como número uno este tema Que es la cortina de Señores Papis Y se llama Cuatro Vientos Aquí lo hace la Berswine Por vos tengo estos ojos, esta forma de mirar Esta poca paciencia y mi voz para cantar Un ángel que me cuida Un hijo que cría La luz que me ilumina y también mi oscuridad Un padre que es un roble, una caña de pescar Y una samba triste que no logro terminar El piano de la abuela y dos hermanos más Que son los que me guían cuando empiezo a derrapar Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos Ya no voy a ocultar mis sentimientos Hoy no pienso esperar que pase Ni un minuto más para que sepas lo que siento Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos Ya no voy a ocultar mis sentimientos Hoy no pienso esperar que pase Ni un minuto más para que sepas lo que siento En el primer recuerdo que yo tengo vos estás El parque, la vereda, un helado, el delantal El amor de mi vida, la suerte en el azar Hoy gira la cometa y sigo en el mismo lugar La sangre siempre tira y hoy la voy a respetar Se agranda la familia un poco más Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos Ya no voy a ocultar mis sentimientos Hoy no pienso esperar que pase Ni un minuto más para que sepas lo que siento Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos Ya no voy a ocultar mis sentimientos Ya no voy a ocultar mis sentimientos Hoy no pienso esperar que pase Ni un minuto más para que sepas lo que siento Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos Ya no voy a ocultar mis sentimientos Hoy no pienso esperar que pase Ni un minuto más para que sepas lo que siento No voy a ocultar mis sentimientos Ya somos peña Se quedan a la peña Vos preparate Le tenemos una cosita especial Para la peña, para el cierre del programa Y van a cantar seguramente en un ratito Así es El aplauso para Percy Witt ¿Te gusta, Bento? Esta es una banda de verdad Esta es una banda de verdad, Bobo Esta es una banda No es la banda de chorro que tenés vos Esta es una banda De verdad Bueno, te digo vos Puedes participar de esta super promo de Adler Encontrar la diversión de la nueva película de Disney Muppet 2 Los más buscados en las cajitas de Adler Y ganar increíbles premios como estos Mira Muppet 2 Los más buscados de Disney Solo en cines Encontra todos los personajes de la película En las cajitas de Adler Y participa de esta super promo Entra en adler.com.ar Carga lote y hora de los packs Y participa por fabulosos premios No dejes de probar el nuevo Adler original Adler, el triangulito de sabor Bueno, cuatro minutos después de las tres de la tarde 16 grados la temperatura Hola Vamos a presentarte a vos Que estás ahí en casa Haciéndonos el aguante La cartelera de espectáculos Las atracciones internacionales Que están llegando al país Y que vos tenés que conocer antes que nadie Cartelera de espectáculos Aquí En Peligro 5 A ver Cartelera Del espectáculo Llega a la Argentina Rod Pisculici Y su mujer Alda El rey del pool Y las tres bandas Un show sensual Y alta punteria Rod Pisculici y su mujer Alda Un toque Dos toques Pero mira como le emboca Impresionante Impresionante Vamos a seguir con el programa Tenemos una cantidad de cosas Para compartir con ustedes Pero alguien me dijo Que iba a sumarse A esta parte de la tarde El cuñado de Mauricio Porque siempre tiene casos Para presentarnos Que dan un poquito de escalofrío Así que Me voy a acercar de a poquito Al cuñado de Mauricio Que le está pasando Uy El péngulo Al señor Se ve que debe haber encontrado algo En el señor Lo tiene hipnotizado al señor Larga las entradas Larga las entradas Dame las entradas Vamos Las tenés ahí en el bolsillo Dame las entradas Un par Estamos rejugadísimos Muy jugados estamos Un par Nos estamos yendo a Brasil Sin entradas Al dope estamos yendo Así que Larga las entradas Tensión Porque te vamos a zapatotear Cuando termine el programa Vamos Es grandote Se va antes Se va antes Ya se chupó en la heladera Se está y se raja Andate y deja las entradas Él también El cuñado de Mauricio Con los otros Y su asistente Andamos con problemas Cuñado con la historia De las entradas Nadie tiene entradas Podríamos estar en el mundial Además tenemos un programa Que se llama Pelibro Mundial Y creo que no No nos van a dejar entrar Ni a la ciudad Ni al hotel Usted sabe Que la producción ¿Qué lo trae por acá? Para que hable de fantasmas No Pero nadie Nadie en su vida Se va a imaginar Que hay un fantasma No más vale que no Por supuesto Pero es un poquito Como para entretener A los chicos también ¿Cierto? Les voy a contar una historia De terror a todos los chicos No, pero no ¿Les gusta la historia De terror a los chicos? Sí Me parece que se asusta Si no les gusta No vengan más No, no, no El fantasma de la ópera Señor Si fue cierto Fue mentira ¿Qué hay de verdad En el fantasma de la ópera? Y uno interpreta Y uno interpreta que algo Puede pasar Alguna imagen Algún ente Porque tranquilamente Puede haber sido cierta La historia del fantasma De la ópera Que fue El autor del fantasma De la ópera Fue Gastón Leroux Se lo digo Por si le tocan El preguntado Después Este era un señor Que tenía la mitad De la cara deformada Hay dos teorías Hay dos teorías Atención ¿Está entretenido Con el relato mío? Me encanta Porque nos va metiendo En clima de algo Que siempre se aprende Y nos gusta aprender Eso porque la televisión educa Sí Y este programa Más que ninguno Esas dos teorías Del fantasma de la ópera Dice que una El rostro se le deformó Porque ya nació así La otra Es que dice Que se quemó Dentro de un teatro Por eso andaba Con la mitad De la cara tapada Para no mostrar Lo feo que tenía Ese rostro Y vivía en las catacumbas De un teatro Y mataba gente No No Venganza Hasta que un día Se enamora De una de las cantantes Que actuó en el teatro Perdidamente enamorado Se volvió Turuleco Por el amor Hasta que la secuestra Pero esta señora Estaba enamorada De otro tipo ¿Me entiendes? Y lo secuestra A él también Y en una prueba de amor Ella ve como lo besa Al novio Al que estaba realmente enamorado Y él dice Está bien Los voy a dejar Y se va Él se abre Y dice Eso está enamorado Entonces yo no me voy a meter En la historia Así que Esa era la historia Que le venía a contar hoy Nada más Me gusta Está bien Que tranquilamente El fantasma de la ópera Puede haber existido Estamos aprendiendo Que ustedes vengan por aquí Me piden por el tema de las luces Pero ahí Si me permite Usted nos ha metido En el mundo El fantasma de la ópera Nosotros queremos compartir Con la gente Un pequeño tape Que más o menos Va a mostrar Lo que nos estuvo contando usted Un documento Un documento exclusivo Para nosotros Para nosotros Del fantasma de la ópera A ver A ver El fantasma de la ópera El fantasma de la ópera Habla de la ópera Habla de la historia De un genio de la música Un hombre Con un horrible rostro Quemado en un incendio Que oculta bajo una máscara Víctima de un amor No correspondido Una bella cantante lírica Él Asusta a todo aquel Que pise su escenario Dicen Vive en las catacumbas Del teatro Componiendo magistrales Piezas musicales El fantasma de la ópera Mito o realidad Tremendo Mito o realidad El fantasma de la ópera Sí Y además De tocar El oso El órgano Era gran cantante de ópera También Para que vea Que el rigor científico Con el que trabajamos nosotros Ha venido con el colega acá Que viene a avalar Todo ¿Qué hace ese? Puedo Puedo Así que Puedo hacer algo Que yo sé que a usted Mucho no le gusta Si me va a usar Para la televisión Sensacionalista No cuente conmigo Pelufo No, pero yo no soy Pelufo Él está conduciendo esta noche El programa Masterchef Pero Sopla el caño de una moto Podemos Podemos pasar su péndulo Porque por ahí Aquí hay algún fantasma Puede ser que esté polulando Aquí el alma Deje, deje, deje Déjeme jugar El médico no aporta nada No sé ¿Usted qué dice? ¿Me dice que sí puede o no? No sé Yo vine a manguear De entrada para el mundial Suma mucho ¿De dónde dice usted? ¿El típico de dónde? Acá de Acá de la clínica De la Alborada Ah, que acerca Bueno ¿Podemos recorrer un poco Podemos recorrer un poco El estudio con el péndulo? El alma está polulando acá Ah, ven, ven, ven Es como todo estudio Si lo dice mi colega científico Vamos a hacer una prueba ¿Podemos recorrer de a poquito? Pero no nos vamos a prestar Al show televisivo De las baratelas estas que hacen acá Venga, venga Acompáñenme 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 El fantasma de la ópera A ver, venga Para mí Para mí Era un Muy buen cantante Muy buen Mira, por acá ¿Cómo se llaman Estos teclados de esa época? El orca no Me sale clavicordia El clavicordia Acá no Acá no Se comió el clavicordia No, no Acá al lado tampoco No Acá al lado tampoco No, no A ver, a ver No pasa nada No, no pasa nada No va a pasar tampoco No está haciendo perder el tiempo A mí en la teleaudiencia Sí, sí, sí Acá tampoco Rico, chico Rico, chico Tampoco Rico, rico Chuck Norris Sí Tampoco Venga por aquí A ver No, no hay No, tiene razón Y hoy el domingo A lo mejor no está Usted dice que se fue a la cancha Puede ser Puede ser A ver Algunos de los chicos Acabajos seguramente tampoco No, no hay manera ¿Le gustó la historia Del fantasma de la ópera? Sí, se metieron en el clima ¿Los chicos de dónde son? Mirá ¿No hay la camiseta? ¿Vinieron con la camiseta? ¿A comer helado vinieron? ¿Vinieron? ¿Vinieron el Banffy? Ah, bien Muy bien No, no está No hay nada No pasa nada Yo no veo a nadie La verdad que no Era una camiseta Del Torito de Matadero No, no, está bien Bueno, yo les quiero agradecer De verdad porque Usted se ha prestado Al juego Así que No, no Acá Acá Mirá El gallego El gallego no está Tampoco No, no Acá tampoco No, no Ya está Podríamos ir ya porque Sí, ya está Estamos poniendo en juego Los títulos que tenemos Al vicio Así que no La verdad que Muy buenas tardes A todos Ha sido un poco Acto, va a seguir Este domingo con ustedes Está girando No, bueno, bueno Pero no vio a nadie No encontró a nadie Está vibrando ¿Por dónde? ¿Por acá? Por acá Se movió solo, ¿eh? Se mueve No, bueno Pero ya está Se mueve, esconde todo Es una señal Es una señal Ya está A ver, a ver Ah, puede ser Puede ser la radiación De el aparato Este, no, no En la pantalla Puede ser, sí Los imanes que tiene la televisión Acá, acá, no, no No, no Pero se mueve mucho Está por acá ¿Qué hay acá atrás? Se mueve mucho Es uno de los muchachos Que está trabajando Periódica Daniel Rey no es, no Obviamente Se mueve acá No, ya llego No No Es él Mire cómo se mueve Estos cables están desenchufados Puede haber un cortocicuito Cuidado, cuidado, cuidado Chicos Es él Hay que ajustar los cables Porque puede haber un cortocicuito Mi nombre, mi nombre es Adruma Pachano Aquí está Venga, venga Hago lo que quiero Para que Jorge ¡Vaya! ¡Vaya! Hola, Drogo ¿Hace cuánto te va a sacar el canal? Hace alrededor de 24 años Te enteré Coge Como un poquito Y con mercatante Déjame una pregunta Pero ¿Usted Y trabajó en un teatro alguna vez? Siempre Estuve En las tablas Se cierra el telón La compañía La compañía Se cierra el telón Y Estoy ahí ¡Joder! ¡Qué aganda vino que tienes! ¡Ah! Me parece que Bueno, ¿todo bien? No he tomado nada ¿Todo bien? Perdón, perdón Aguantame un segundo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? ¿Por qué? Lo veo asustado Lo veo asustado Puede ser que sea El fantasma de la opa Que fíjese Que como que tiene el rostro Deformado De la mano ¿De este? ¿De este lado? ¿Se puede mostrar? Me parece que tiene Como un problema ahí De Ahí No, mire Mire para allá Ahí, mire, mire Mire, mire Ahí, ahí ¿Puedo levantar? Ahí, ahí Usted, señor No, no me toques el rostro Es él Deberarás mi identidad Ya te dije que mi nombre ¿Cuál es? Adruma Pachano Es él, es él Hay que... ¿Usted vive en los teatros, señor? Vivo en el teatro Y el telón, las luces Y los artistas Son mi alimento ¡Goldeniel! ¡No! ¡No! ¡No, chicos! Pelotudo Te voy a quemar En el otro lado Pelotudo ¡No! ¡Chicos! ¡No! ¡No! ¡Pelotudo! ¡No! ¡César Poe! ¡No se usan la violencia! ¡No, no, no! ¡Ven a agarrar afuera! ¡Escúrate en otra gente! ¡No, no, no! Tranquilo, tranquilo Tranquilo Bueno, hemos encontrado ¿Es un alma en pena? ¡No! ¡Chicos, le acomodó las ideas! ¡No! ¡No! ¡Doctor! ¡Doctor, ustedes son científicos! ¡No, eso sin querer! ¡Estamos trabajando profesionales! ¡Gol! 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 Hay que desfantasmizarlo ¿Y cómo se desfantamizan? Bueno, vamos a necesitar algunos elementos que no sé si están acá Podemos ver Hay una camisa Un momento No, no sé sacarme el antifaz ¿Lo ayudo yo? Porque grito de vuelta al gol No, ahí te pongo este gueto Te bajo todos los dientes ¡No! ¡Es él! ¡No se asusten, chicos! ¡Es él! ¡Es el fantasma de la ópera! Parece la molleja que hace el pechazo Plato de sushi, no entiendo ¿Cuál es el lado que tiene deformado? No sé No sé, no sé, no sé El derecho Ah, el derecho Ah, pues estamos acá Bueno ¿Dónde está la máscara? ¿Me aguanta un segundo? Hay que sacarle el fantasma que hay ahí Hay que desfantamizarlo ¿Y cómo? Nosotros somos desfantasmizadores ¿Profesionales? Sí Por eso ha venido el señor Acá Vamos a... Por favor ¿Qué le pasa? ¡Cachete de molleja! Te mandó saludos, trompis Ah, qué lindo Vamos a acercar aquí Por favor Vamos a acercar aquí La camilla para sacarle el fantasma ¡Exclusivo! De nadie, de nadie De nadie De nadie, de nadie Vamos a colaborar aquí ¿Qué va a hacer? Con el... No, vamos a sacarle el fantasma que tiene adentro ¿Se puede acostar un poquito? ¿Se puede acostar ahí? ¿Se puede acostar ahí? ¿Boca abajo? ¿Oboca abajo? ¿Cómo se sienta? ¿Cómo? ¿Así casi? ¡Ya se pone boca abajo! Así, de costeleta De costeleta Ahí está ¡Opa! Ahí está ¡Ay! ¡Es un fantasma grande! Ahí está ¡Ay! ¡Cuidado la hemorroide! ¡Es un fantasma grande! Relájese ¡Ay! ¡Ay, pollo! Me van a hacer a la brasa Lo van a... ¡Ay! 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 ¿Le puedo hacer una pregunta? ¡Ay! ¿En qué consiste el trabajo este? ¡Ay, la próstata! Lo estamos descargando Ah, ah, le va a hacer algo roido Una vez que se relaje Es una especie de hipnotización Eso es mi próstata ¿Alguien pidió un plumero? Hay que limpiar el alma Hay que limpiar el alma primero ¡No, chicos! ¿Por qué no me... ¿Qué hacés? No, 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 no No, 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 no ¡No! ¡Ay! ¡Estró sin pedir permiso! ¡Ay! ¿Está saliendo? ¿Ustedes pidieron esto? ¡No! ¡Ay! ¡Eso es mi instantino! Ahí va saliendo Ahí está Lo tenemos ¡Ay! Me estás tocando el instantino grueso ¡Vete, fantasma! ¡Déjase cuerpo, fantasma! ¡Ay! ¡Qué divertícula! ¡Guara! Está saliendo, ¿eh? ¿Dónde le habla? Acá, en el orificio del fantasma ¡Uy, no! ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué hicieron esto? ¿Lo sifonean? ¿Dónde está? Ahí va saliendo Va saliendo ¿Cómo se siente? ¿Se siente mejor? La tengo acá Ya casi lo estamos Ya está, ya está Ya va saliendo el fantasma Va saliendo el fantasma A ver, a ver, a ver Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado ¿Habrá salido el fantasma? A ver ¿Habrá salido el fantasma? ¿Está mejor? Está saliendo Está saliendo Está saliendo Está bien Está bien ¿Está bien? ¿Eh? Me cambió la voz ¿Qué pasó? ¿Cómo se...? ¿Usted es a Drubal? ¿A Drubal? Sí ¿Está bien? Me cambió la voz Está curado Se le fue Se le fue ¿Fue el cantar? ¡Uy, el fantasma de la ópera! ¡Le tocaron una cuerda vocal! Con esa voz no puede Con esa... No puedo No, 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 no El fantasma de la ópera No está más Ahora ustedes... ¡No! ¡No! ¡No, no quedó! Venga, venga, venga Me faltaba un golpecito ¿Ya está mejor? ¿Ahora ya? ¿Sí? ¿Ya está? Sí Ahí, ahí, ahora Ahí está como... Señores, se ha ido El fantasma Dentro del cuerpo Del señor A Drubal Pachano Menos mal que estábamos Acá nosotros Menos mal que ha venido Doctor Y estaría a cumplir Por ahí no consiguieron Entraba para el mundial Pero le sacaron El alma mala Al hombre Ya dejó de ser fantasma Sí ¿Qué pasa? Paradito con la mano Para hacer que... Bueno El aplauso para el cuñado Y para el asistente Y para el fantasma De la ópera Bueno Pregunto Esto que viene ahora Está chequeado Porque yo estoy Viendo varias cosas ¿Hace frío? Y yo... Es el niño que te choré En la campera, ¿no? Sí, yo me afanaron varias Acá, ¿verdad? Poné las congas De los muchachos No te las van a afanar A vos me afanaron dos Dos Bueno Vamos a meternos Con las granadinas Sí El señor Fernando Pichu Estraneo Viste que yo siempre digo Que grite cosas Y las grita ¡Híbrido! Todas esas cosas Que grite Qué lindo Qué bien Sí, muy oculto todo Pero le vengo pidiendo Desde febrero Que por favor Cuando entre a Tu cara me suena Le diga a Marley ¡Tuta en mí! Desde febrero Tiene la misma campera puesta Y si podés cábala Y bueno Esto es lo que pasó Le vengo insistiendo Es un documento Que le vengo juntando Usted le pidió Entonces Al señor Pichu Que cuando vaya al programa Tu cara me suena Grite algo Que usted le haya dicho Que se lo grite a Marley A Marley en la cara Ajá Durante el programa Durante el programa Al vivo Bueno, dale Vamos a ver Cómo le ha ido Esta granadina Se llama El insistidor A ver ¡A ver! Granadina Vamos a pedirle a Pichu Algo muy especial Cuando estés en tu cara Me suena Sí Me hacés el favor De gritar al aire ¡Tú! ¡Va! En mí ¡No! 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 Ahí no puedo ¡No! Atención El insistidor Amarle y ¡Tú da en mí! Yo no me pelota ¿Qué? No puedo Ya te dije que no puedo ¿Cómo le voy a hacer a Marley eso? No quiero ser recurrente Pero no le puede Amarle y decir ¡Tú da en mí! No, yo no voy a Marley Yo no voy a Marley Tengo una novia Tazo grande Tengo un perrito precioso ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Qué tiene que ver con eso? No puedo Precijo a mi con Marley No puedo No puedo No puedo ¿Cómo le voy a hacer a Marley eso? Pero cuando Te estoy hablando con él O hoy Después de cantar Ah, ¿no es serio esto? Dice que no es serio, Gustavo No puedo ¡Cortalo, cortalo, basta! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada Dale, decime Nada Decime qué pasa Que Pichu no le quiere decir ¡Tú da en mí! A Marley ¡Pichu! Ah, no, es el colmo ya, loco Estoy orinando Por no decir meando Que queda fero ¡No! Soy un artista Quiero mear ¡Basta! Sigo tratando de convencer a Pichu Para que le diga esto a Marley Pero no es fácil ¡Oh! Quiero que le diga a Marley ¡Tú da en mí! No, 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 no Tiene 5 años No, no, no ¡Ey! ¿Ve que vos sos re jodón? ¿Por qué no le decís todo de mí a Marley? Solamente decirle tú ¡No es mí! Pero entendés, boludo Entendés que no puedo El Insistidor Es el turno de Elvis Presley Elvis Costello A Elvis Presley Todos los Elvis Todos los Elvis Me manda ahora Elvis Crespo Y Elvis Sedutico Y Elvis Sedutico Muy bien Elvis Presley Que difícil, ¿no? Porque... ¿Por qué? 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 Lo que pasa es que Elvis... El rey al rojo ¿No tenés ahí enfrente? El reno pidiendo hace 5 meses ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Pum! 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 A Mami, a Mami, me hacía porque me dijiste que no tanto tiempo, ya miraste, miraste diciendo. A Mami, toco a Mami. ¡Edo, hermano! Terminamos de ponerle esto. Los muchachos sí, vi que los muchachos estaban preparando bien. Bien, me gusta, porque ahora viene la penia. ¿Se queda conmigo? Sí, me quedo contando unos chistes cuando quieras. Bueno, me queda bien que está Berfit Bergarbat. ¿Cómo es? Bergarbat. Bergarbat. ¿Lo dijo él? Sí, no, está bien, así se llaman los muchachos. Rodo, va a estar en la penia usted. ¡Yupi! ¿Esto le hace acordar? Esto me hace acordar y llegó al campo el matrimonio igualitario. Sí, sí. Y van los dos a anotar al crío. Bueno, ¿y cómo le va a llamar Roberto como la mamá? ¡Yupi! Bueno, vamos a meterlos con los ReboTunes. Los dibujitos animados de los Rebo que van y le presentan a un productor distintos chistes. Hoy los chistes son de soldados. A ver cómo le fue. ¡A ver! ¡Rebotó! ¡Rebotó! ¡Papá! ¡Papá! ¡Qué miren, envidioso! Compramos una nueva cañita y me la traje a vivir a Pacho. Antes de vivir con vos, me pego un martillazo en el dedo meñique del pie y bailo malambo tres días seguidos. Muchachos, no se peleen, que acá está el señor productor, que seguramente quiere escuchar otra nueva idea. ¿Qué tenemos? Escúchela, que se va a caer y se va a levantar. Se va a caer y se va a levantar. Se va a volver a caer, pero desde el piso la idea le va a fascinar. Le traemos los Rebos Soldados. Cierre los ojos y visualice cómo sería el show de los Rebos en la televisión de los Estados Unidos. ¡Atención! ¡Los Rebos Soldados! Yo estuve en muchas batallas. ¿Ven esta cicatriz? Fue Kansas City. Eso no es nada, amigo. Mira esta. London City. Apendicity. Soldado, presente armas. Hola, mucho gusto. Le presento la pistola, sargento. Pistola, este es el sargento. Soldado, dígame qué siente usted cuando ve flamear la bandera de su patria. Viento, mi sargento. Escúcheme, civil. ¿Usted tiene traje camuflado? Sí, tenemos. Pero llevamos tres meses buscándolos y no los podemos encontrar. Soldado, firme. Usted diga dónde. Yo le firmo, capitán. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, sí! Te dejamos mudito con este, ¿eh? Este fue bueno bueno, ¿eh? Yo que vos ya firmo por el 2014 hasta el 2078. Vamos a durar más que la señal de acuste. ¡No! ¡No! Bueno, chabón, si no te gustó, te dejo este chiste. ¿Sabés cómo se llama el panda que tiene caldo y fideos? ¡El sopanda! ¡No! ¡Réboto! ¡Los rebotes! Tres y media en la tarde. Momento ideal para presentar aquí... ¡La Peña de Peligro sin codificar! ¡Bien! ¡Nuestra es Argentina! ¡La Peña! ¡Persuíper Germán en La Peña! Bienvenidos, muchachos, nuevamente. Se han quedado bien. Eso habla bien de ustedes. Se han quedado. Muy bien, Jürgen, ¿los conocen los muchachos? ¡Fenómeno! ¿Estuvieron por Alemania? Ya, ya, en Berlín, en Frankfurt. Ahora vamos de gira a Alemania. Ya, están muy conocidos allá. ¡Fenómeno! Sí. Ya, muy conocido. Bueno, junten ahí a tomar cerveza. ¿Cómo anda Ricardo? ¿Cómo le va? ¡El Ricardo Ardiles Vilja! Voy a recibir un amigo que llegó. ¡Oh, el Hombre Invisible! ¡Ey! ¿Cómo le va el Hombre Invisible? Bien. Gracias por venir, El Hombre Invisible para vosotros. Es un placer que estés esta noche con nosotros. Mario, ¿lo conoces, El Hombre Invisible? Este es el Hombre Tampón. ¡No, El Hombre Invisible! A la gran, a los mujeres, ¿lo conoces? Mucho, muchísimo. Le estaba contando. La desgracia llegó a mi rancho. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos velando a mi suegra. Pero la pusieron de costado. Es que para arriba ronca la vieja. ¡Ja, ja, ja! Muy bueno. Jure. Ya, somos acordados. Se viene mundial. ¿Cómo está Alemania? ¿Cómo? ¿Qué expectativas? Son los candidatos más fuertes. ¿Sí? Alemania, ya. Estamos ahí. Inauguramos el mundial. Vamos a arrancar ganando. Ajá. Y no nos para nadie. Ah, bueno. Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo andaste bien? ¿Cómo andaste bien, Eugenio? Van llegando tarde todos. ¿Cómo no? La Versui. La Versui. Vergarabá. La Versui, Vergarabá. Vamos a hacer una payada a la Versui. A ver, arranque. No hay que respirar un segundo, ¿eh? Ahí estamos. Ahí va, a ver. Esta payada pa' ustedes, con el aplauso de la gente. Y me parece prudente, darle a usted la bienvenida. En bajada o en su vida, esa es la vida del artista. También se mete en alguna lista. Y a veces no nos gusta, pero hay que seguir pa' delante. Bienvenidos, compañero. Qué lindas son sus canciones. No rimas, pero dice la verdad. Claro, de verdad. Sí. Ahora entendí yo que nunca invocó una rima en tantos años. Así que... Al final me quedo un poco. Al final más o menos, ¿no? Arranca, pero arranca. Arranca. Jürgen, ¿qué puedes decirnos de su última experiencia en Alemania? La experiencia en Alemania, la última vez que estuve en Alemania, fui con un grupo de amigos de safari al África. Ah, sí. Fui a estudiar el comportamiento de los elefantes. Estaba en Kenia, en la plena sabana, observando a los elefantes con binoculares. Estaban los tres elefantes tirados pachorramente, así descansando, en el medio de la sabana. Y un elefante le dice al otro. Ah, cómo me encantaría tener las orejas más grandes. Y para qué, dice uno de los elefantes. Y para pantallarnos mejor a todos. Ah, dice. Y el segundo dice, bueno, a mí me encantaría tener la trompa más larga. ¿Para qué? Pero para qué, dice. ¿Por qué? Y porque iría hasta el río, observaría agua y bañaría a todos con este calor. Bien, bien, bien. Y el último dice, bueno, a mí me gustaría tener las pestañas bien largas y finitas. ¿Y por qué? Y porque se reputen. ¡Oh! Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Miren, miren. Venga, venga, venga. Se están yendo. Perdón, perdón. ¿Te está yendo alguien ahí? Ahí, ahí, ahí. ¿Te estás yendo? ¿Eh? ¿Te estás yendo? No, no. Acá, sentate. Pero, 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 ¿estos dos también? No, te estaba acomodando. ¿Por qué? ¿Te estaba yendo? ¡Es haciendo! ¡No, allí! ¡Tiene el auto en marcha! ¡Tiene el auto en marcha! No, era para que se sienten, ¿eh? Ahí está. ¿Vos te podés quedar acá? Sí, si venía iba a pegar la vuelta para... ¡Claro, justo! ¡Tiene el auto en marcha en la puerta! Si no te molesta, te podés quedar hasta el final del programa. Si no, te jode, ¿eh? Está la Versuit con nosotros, ¿eh? No, no. Está la Versuit. Está la Versuit. ¿Te vas a ubicar acá? Es más, mirá. Ahí está. Ah, vas a disfrutar de algo que van a tocar los muchachos. Ah, genios totales. ¿Eh? ¿Puedo tocar algo? De acá para allá, genios. Genios totales. ¿Esto incluye acá a este? Sí, sí, a mi amigo. Sí, sí. No te jode, quédate un rato. No, no, sí. Estamos... Estaba ahí justo, mirá. Buenísimo. Bueno, se va a quedar en la peña con nosotros. Se queda en la peña con nosotros. Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, muchachos. Lo quiero invitar acá a un compañero que está ahí atrás, que también lo quiero sacar. Sí, ¿quién es? El señor, porque hacemos homostro de Alagoa. Ah, total Alagoa. Ah, ok. Homostro de Alagoa. Total Alagoa. Que es como un ser que tiene cuatro brazos y un cerebro. Este es uno de los muchachos que está acá. El que se me quería escapar hace rato. ¿Cómo se llama? Tito, llámámelo. Tito. El Tito Valenzuela. Ah, el Tito. 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 ¿Viste que te iba a sacar? Bienvenido. Bienvenido, Tito. Homostro de Alagoa. Acá está Tito. Tito. A ver. Vamos con Tito, a ver. Vamos. Homostro de Alagoa. Homostro de Alagoa. A ver. Guarda con esto. Vamos con Tito, a ver. Vamos con Tito, a ver. Vamos con Tito, a ver. Vamos con Tito. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡El monstruo! ¡Gracias! ¡Gracias! Erecuble a Vocêtro! Los mejores! ¡Suscríbete a nosotros! ¡Nun dos re Cottos! ¡Nun dos reهver socios, tu dices! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 de patos. Atención, si viene el equipo por la punta izquierda. ¡Ahí está! ¡Nostró! ¡No! ¡Nostró! Bajo un pato. ¡No lo puede matar! ¡A su caso no! ¡Los platos ¡Los platos! ¡Atención, si viene el Centro Olímpico! ¡Fetejando! ¡Lalalalalala! ¡Tiene otro plato! ¡Otro plato más! ¡No se rompen los platos! ¡No! 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 ¡El ingreso al recital de One Direction! ¡Atención, si viene el equipo! ¡Toca quien toca! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vos! ¡A ver qué tenés el bolso! ¡Vos! ¡Pasá! 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 Escuchame, tengo esto. ¿Te va? ¡Pasá! ¡No! ¡A la pibita! ¡Está muy bueno! ¡Se viene el Mundial! ¡Y los jugadores ya están craneando cómo van a petejar! ¡Hay varios que los van a usar! ¡Vamos a ver! Bueno, Mario, quiere aprovechar esta peña para... ¿Querés un chiste? Sí, cortito y suave. Suave, suave, suave. Va un tipo al médico y le dice, mire, tengo espirulín amarillo. No, no, chico. No dije nada, espirulín, amarillo. Y el tipo lo mire y dice, bueno, cuando se haga la pavota no coma chichito. No dije nada, ¿eh? No dije nada. ¿Qué es? Bien, está ahí con vos. Hola, Quis, buenas tardes. ¡Bien! Estoy maicero. Estoy contento y feliz como bichito de luz con lámpara abajo con su... Estoy agrandado como triciclo con patente. Sí, sí, igual es. Hoy estoy tranquilito, tranquilito como alpargata con GPS. Buenísimo. Hace un rato estaba medio incómodo, estaba más incómodo que vallen en palangas. ¿Qué va pasando bien? ¿Cómo? Bien, bien, avisa, ¿eh? Bueno, Roto. Sí, y eso me hace acordar. Había un gaucho que estaba haciendo pipí en la vía pública. Ajá. Y pasa una señora y dice, qué bonito eso que tiene, qué bonito, avio. Y eso que tiene un solo ojo y le faltan las orejitas. Con el hombre invisible van a ser Toco y me voy, ¿eh? Aquí la versión hace en vivo Toco y me voy. ¡Sí! 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 Te la tocó de primera voz y quedé. Te la agarrás. Y cada jugada que sueño se hace realidad. O pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile y te pueden bailar. Aunque no quieras. Aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar. Dando la vuelta, maníja me doy, subiendo al latino de esta vibración. Toco y me voy. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy. Toco y me voy. Toco y me voy. Terminado el festival En un picado cualquiera Mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento y no pienso parar Yo pongo el cuerpo hasta el final En una cancha o en un bar Dando la vuelta maníja me doy Subiendo al latido de esta vibración Caño, taquito, chilena y tablón El juego sagrado de mi corazón Toco el rebollo, la cabecita es tu mundo Toco el rebollo, no importa más sea el color Toco el rebollo, la cabecita es tu mundo Toco el rebollo, no importa más sea el color Dejado que sigas toda tu vida Toco el rebollo, la cabecita es tu mundo Toco el rebollo, no importa más sea el color Dejado que sigas toda tu vida Toco el rebollo, la cabecita es tu mundo Toco el rebollo, no importa más sea el color Toco el rebollo, la cabecita es tu mundo Toco el rebollo, la cabecita es tu mundo Bercy de Berger, a ver, toco y me voy, se quedan, eh, un ratito más, un ratito más, un poquito más, no te vayas, bueno, bueno, te vas con Anzaleno, se va, este tema, este tema me encanta, toco y me voy, del programa de coro, toco y me voy, toco y me voy, ya se termina la peña, aguanteme porque van a cantar los muchachos, bueno, ya sabés que podés conseguir el disco de Peligros sin codificar, a la venta en toda la disquería del país y tiendas digitales, no te pierdas el disco de Peligros sin codificar en todas las tiendas del país, también te recomendamos el de los chicos, el de Eversuit Berger, que aquí está aquí, Eversuit Berger Bad se presenta el 6 de septiembre en una parte de la ciudad de Buenos Aires, el disco es el baile interior y se lo dio a Pollito, Pollito Barra Mundial, me dijeron, cerramos casi el programa con Eversuit haciendo, en su último disco, el baile interior para vos, Anzaleno. Sí, dedicado a Anzaleno. Perdón, ¿usted dijo que es el domingo que viene? El momento, porque me puedo ir, por voluntad propia se quiso quedar. Se quiso quedar por voluntad propia, ¿no? Sí. Todos bailamos con Berger Bad, el tema es Me Fue. ¡Sí! Medianoche en esta isla tan desierta, sonó nieve y fantasmas en la tierra. Voy buscando una bajada urgente que conduzca hacia vos. No hay un puente a la vista que me lleve, nuevamente al continente que contiene, me marea esta calesita inquieta como un reloj. Y si el parto adelanta mi partida, y el viaje agiganta mi salida, cargaré una mochila inmensa, ocultando en mi sueño y mi amor. Me voy, aprovechemos que mañana me voy, y disfrutemos esta noche de amor. No hagamos planes que mañana no estoy. Me voy, aprovechemos que mañana me voy, y disfrutemos esta noche de amor. No hagamos planes que mañana no estoy. Ya me vuelvan la ruta rutinaria, se repiten los esquemas, las plegarias, y me imagino un peligro intenso para el día de hoy. Y amanece mi cáncer con oscuro, y me enfrento con las luces del futuro. Es posible que me oriente ahora y me quiera un poco más. Sé que hay alguien que me ama y que me espera, a pesar de la agonía dominguera, no hay razones para verla todo, y el que Dios se hace canción. Me voy, aprovechemos que mañana me voy, y disfrutemos esta noche de amor. No hagamos planes que mañana no estoy. Me voy, aprovechemos que mañana me voy, y disfrutemos esta noche de amor. No hagamos planes que mañana no estoy. Me voy, aprovechemos que mañana me voy, me voy, y disfrutemos esta noche de amor. No hagamos planes que mañana no estoy. Me voy, me voy, me voy. Seguida compartiendo toda la tarde y toda la noche aquí en TNF. Chao, hasta la próxima. ¡Peligro sin codificar! ¡Venmos el lunes! ¡Eh!